Buenos días amigos, pues ya estamos aquí, nos acompaña Natalia, Rosy, anda riéndose Rosy Pues aquí venimos a traer los cerditos, verdad, ya que ya nos los entregan Ya estos ya son los de la manada, verdad, ahí están todos los cerditos Aquí pues ya hay unas cochitas seleccionadas y hay unos barraquitos, pues el barraquito, aquí está este, ven Ahí está el barraquito, verdad, y allá pues están las pintas, va para todas Échense la mirada a ver cuántas hembras pintas hay y cuántas Allá está una, dos Ese es macho, va Bueno amigos, pues aquí ahorita, cuántos cerditos hay por todos Es macho también Es macho, dos hembras y dos machos Miren, ahí están durmiendo, así es como se ven Están comiendo vianova dos, para empezar, verdad Y así es que ahorita pues ya los vamos a empezar a cargar Para llevarnoslos para la casa y de ahí pues ya repartirlos, verdad Ajá, ya aparece un cargo express, solo que llevando cerdos y a la vez pues, ah, de todo un poco Y también por si la mayoría de gente no alcanza a comprar los, ya no puede darles todo, ya la otra ya parió Ahí están los cerditos, los cerditos, están pequeñitos, chiquititos No, 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 así No están así, pero así están pequeños, ven Ahí están, miren Miren Ahí están durmiendo Ahí viene uno caer y levantando ¿Cómo lo ve Rosy? A Rosy saber que miraría O se recuerda de sus pecados Ahí está Miren cómo se ve Está bien lindo Los cerditos de verdad Estas tuvieron solo blancos Solo blancos Y aquí está el barraco Esa vida tiene La Rosy donde vio el barraco Que le salían de ahí Se comenzó a reír No ve y no se reía Bueno pues en fin Hay 12 animalitos 12 cerditos Y así es como se ven Entonces ahorita Vamos a empezar a cargar los demás Y les vamos a estar enseñando Ya cuando nos vayamos Y aquí pues aquí están las cerdas Las que salieron de De dar ¿Cómo se llama? Nada delgada Basta Bien Esta está durmiendo Ahí están ya esperando Para barraco ¿Sabe por qué está rayada? Porque es donde la jugó el barraco Ahí están los uñetados Ya jugaron Ajá Así es Cada esposo deja marcas O qué crees Usted Natalia Entonces hasta la cochita Le dejaron sus marcas En ese ratito no se veía Que le ardía La espalda Y ahí están todos Los cochitos Son los que nos vamos a llevar Ahorita Sí Son 20 Los que nos vamos a llevar 22 22 22 5 6 7 2 9 10 8 9 9 9 10 No 21 No hombre Ahí hay 12 Dale a ver Aquí hay 1 2 3 4 5 10 10 Ahí No 3 Porque esta que anda pinta Esta es una de las que van a dejar para crianza Y las otras que están allá Bueno amigos Entonces vamos a empezar a jalarlos Ahí ya Natalia va a agarrar uno La Rosy otro Ahí agarra el que quiera La Rosy se lleva al barraco Claro Pero si tiene que ser una buena Porque si tiene que ser una buena No ahorita salen ellos y ya van a pasarnos Va a ver Ahí está Déjame ver Rosy Agarra Aquí están Ven Ahí va 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 No te voy a agarrar el barraco Va a ver No te voy a agarrar el barraco ¿Por qué? Es malo No hombre Va a la cochita Mira yo la agarrar aquí Ahí va Va a hacerle uno a la nata Ahí está Ahí va Chulo Verdad Se ven bonitos todos ustedes Calidad Ahí estamos Así se ven Ahí están comiendo Allá va Allá Pues vamos a estar enseñándolos ya cuando estén cargados Porque vamos a ayudar Porque hay que cargarlos rápido Bueno aquí les vamos a mostrar el barraco El que está ahorita disponible Hola Rosy campeón ¿Cómo te ha ido en estos últimos días? Ahí está Miren Y aquí están las cochitas ya esperando A orden Todas estas están cargadas Están durmiendo Los comederos Ahí están Ahí si alguien quiere También se los puede mandar a hacer Para que tengan los de ustedes Y aquí está el otro Estas están durmiendo Estas son primedizas Estas son puras pollonas Ahí están Ahí están Miren que lujo de animales Que lujo Ahí están Ahí van Poco a poco Poco a poco Ahí van Si se ven Bueno amigos Pues ya tenemos los 25 cerditos Aquí montados En el pichirilo Así se anda Allá no hay ni que hacer Uno jala para allá Al otro jala para acá Y afligidos Porque hasta hoy vieron el sol No sabían que existía el sol Como están chulos Hermosos Caprichosos Ahí ya Este te quiere salir No hombre Vos cabrón Como estás hombre Vos sí que te quieres salir No seas necio Ahí está Ay bravo estás No hombre No te enojes Ahí Que él quiere salir En la cámara Este es el más valiente Estas son hembra Estas son más hembra Como hago para Ponerte señas Para que digan Que esta va a ser La del canal Ahí están Miren amigos Pues ahí estamos Con los cerditos Como los ves Rosy Esa que anda allá Parada Esa Ajá Esa quiere salirse Está más linda Algo El calor Los desespera Esto es muy bonito Aquí Si es jóvenes Que nosotros nos vamos Porque si no Se nos mueren Los cerditos Solo estamos esperando A Natalia Que la ensuciaron Los cerditos Nati Ya se lavó La habían ensuciado Se canto uno Le echó Un chispazo Ahí Lo quería Para que ya Diga Un recuerdo También A usted también ¿Y en dónde fue este? ¿Dónde le macho a usted? La panza Los ojos Ay los colorados De cojama Vaya Vieron Pues ahí van a ir A lavar Las vacas Y no van a tener Con qué Jalar Fuimos a arreglar Un tubo Por eso fue que Llevamos este tubo Y ahí estamos Jóvenes Que Volándole Porque si no se le vuela No se gana nada Así este A todos los que quieran Sus cerditos Me avisan Y ahí los tenemos A la orden ¿Verdad? A ver cuántos machos Y cuántas hembras hay Porque hay un muchacho De huevo Que él quiere Diez hembras Entonces vamos a ver Si hay aquí O no hay Hay que ser Unas tres O algo Se le consiga ¿Verdad? Y es que Bendiciones Quiera que estén Nosotros nos vamos Y hay coloradas Hay pintos Pero son contaditos Ya nosotros Comenzamos Hola ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ajá Se asustan Los cabrones Ya vienen Toda gente Animalero Que es Puesta mantenerlos También Ahí está Bien Ya hay 12 También En camino Y aquí Ya están Facebookando Y así Se mira La palmera Donde está La pinquilla Bueno amigos Aquí vamos De camino Para afuera Como pueden observar Aquí también Ya vienen Lo que son Unos chivos Del Del Ordeño Ahí van pasando Ahí están Los animalitos Ahí los trae Ya Blancos Colorados De todos De todos De todos Sabores Ajá ¡Borale! Y vamos Ya para afuera Ajá Ahí estamos Bueno Entonces ¿Cómo se sintió Ahí? No tan Regreso Digo Pues Bien Emocionada Porque me hizo Popó El cerdito Madre Como dijo En pocas palabras Van cagadas Vamos No me escucharon Su canción Ahí sí que Sin hacer fuerza Porque de puro Gratis Ajá Ay Vamos sudando Vamos A la vez Es calidad Yo digo Que el campo Es el campo Y es alegre Mientras que Estar encerrado Quieres ganas Así es Porque aquí Andas libre Como el viento Sí Ustedes Bueno Entonces Dejamos este video Por acá Y nos seguimos Viendo en otro Ya ¿Cómo se llama? Voy a abrir La primera Así es Bendiciones Para todos Mira el carro Está quebrado Así es Bendiciones Nos vemos En el próximo video Bye